Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Damos el salto ahora amigos en Todo Deporte Noticias. Quienes nos observan por medio de su canal regional de Cabletica y a través de lo que es el canal de YouTube TD2 PZ a lo que es la categoría infantil masculino. Acá se dobla la extensión de la prueba contrarreloj individual. Son 10 kilómetros. Acá acompañamos en este caso al hijo del Valle del General. Uno de los tres que tiene en competencia el cantón de Pérez Celedón en este contrarreloj. Entonces, ¿de quién se trata? Bueno, con el dorsal 101 es Mario Navarro. Así es, de acuerdo con el profesor Maynor Chinchilla como nos lo indicaba Extra Micrófonos es una al igual que lo acabamos de observar con Daniela Madrid, campeona ahora sí oficialmente de la contrarreloj individual en infantil femenino. También en este caso Mario Navarro con el 101 es una de las cartas fuertes que tiene el cantón de Pérez Celedón en búsqueda de lo que es consumar, en búsqueda de lo que es poder levantar las manos y dejarse el título acá en casa. A nuestra espalda, el pito que pues logran escuchar es precisamente su padre, Yorkin Navarro, el hombre grande de carnicería, Don Pedro, quien le brinda pues el apoyo, voces pues de aliento también para pues precisamente estimularlo, para impulsarlo. Y quién más que el responsable de que Mario continúe de manera intacta en esta actividad del ciclismo. Acá, un descenso, vamos precisamente a una velocidad promedio que ronda los 60 kilómetros por hora. Es en este caso Mario Navarro, buena posición de sus brazos. Observamos en pues ángulo de 90 grados con el 101, es Mario Navarro sobre ese descalzabrazos que le ha sido pues adaptado al manubrio de la bicicleta debidamente pues establecido con la, sobre la X-Works, sobre la X-Works precisamente Mario Navarro. Por ahí, bueno, la relación que viene sosteniendo es potente, es poderosa, la verdad sea dicha. Amigos, en TDN, plato grande, piñón intermedio. De ahí que pues la atracción que logra darle, la atracción y la potencia que logra tener Mario Navarro es fuerte, es poderosa. Situación que le permite y estamos convencidos, le posibilitará rebasar a otro competidor. Acá en este caso a uno, pues hablamos de el número 96. ¿De quién se trata? Bueno, pues en este caso hablamos de Ismael Quesada. Ismael se ha quedado ya, Mario Navarro le dice con permiso que voy en búsqueda de pues el objetivo que tengo trazado. Otro que tiene en la mira ya, Mario Navarro. Hablamos de la provincia de Heredia. ¿De quién se trata? Josué Vargas de Belén ya también lo va a rebasar como un bólido. Mario Navarro una vez más le da con todo el hombre de Belén. Se niega a morir. En este caso Mario logra dosificarse para pues lo que va a ser un buen cierre. En este caso pues abriendo paso y agradeciendo también la contribución, la colaboración de los miembros de la policía de tránsito. Se niega a morir el hombre de Belén. Es como un hecho que el de Pérez Celedón va a rebasarlo. Ya está con las fuerzas algo o muy disminuidas. Igual como ocurrió hace un momento le dice con permiso señor porque voy a buscar línea de meta hasta la plaza en General Viejo. Estoy en mi casa y mi casa la respetan. Continúa en este caso Mario con lo que es la cadencia importante que logra tener el muchachito de pues estudiante de la escuela o más bien del colegio La Asunción acá en el cantón de Pérez Celedón. Acá pues indicar amigos en Todo Deporte Noticias temperatura idónea para la práctica del ciclismo. Josep Salas, más bien en este caso Josué Vargas. Entonces esa historia se ha quedado rebasado por Mario Navarro. Ahí el encuadre, ahí la imagen. Seguimos con el de casa. Entonces Mario Navarro que continúa dándole con todo amigos en Todo Deporte Noticias para que precisamente como lo decimos abiertamente siempre para que no se lo imagine amigo, amiga, para que no se lo cuente, para que no se cuestione. Mire, sí, sé cómo quedaron, sé cómo, quién ganó. Bueno, pero cómo se dio precisamente ese triunfo. Para eso estamos, para eso vinimos. Somos Todo Deporte Noticias una producción 100% generaleña y que pues afortunadamente con la venia de la pues dirección de canales regionales de Cabletica también abarca todo el país. Hablamos de las zonas de Limón, también hablamos de San Carlos, hablamos de lo que es el Pacífico Norte en Guanacaste, ni que se diga también por supuesto acá en casa, en el cantón de Pérez Celedón y para toda la zona sur. Pasamos por lo que es la Comunidad de la Hermosa. Continúa Mario Navarro quien se prepara entonces para lo que va a ser el segundo durmiente, el segundo reductor de velocidad el cual va a enfrentar para continuar en la búsqueda de seguir rebasando más ciclistas. Continuamos brindándole en este caso otra perspectiva de Mario Navarro, el dorsal 101 representante del cantón de Pérez Celedón. Seguimos, Alan, seguimos, quien como un bólido continúa pues rebasando pues personas que salen a la práctica del ciclismo recreativo, en este caso de ciclismo de montaña. Mario continúa pues con el objetivo muy claro con pues lo que es la consecución, ¿por qué no? de un campeonato nacional en casa. Dejamos que nos rebase precisamente, Alan, para que la gente pues logre determinar la velocidad promedio que va en este caso 35 kilómetros por hora en su ánfora. Bueno, un líquido de color negro, no logramos determinar si es precisamente esa bebida de cola tan popular a nivel mundial o bien si es una bebida pues casera, si se quiere que logre en este caso ir pues administrándolo, logre ir hidratándolo de una manera acertada. Su padre, Yorkin Navarro, bueno, pues que literalmente viene pegado del pito, en este caso pues brindándole por medio de esos pitazos el apoyo que su hijo necesita para que siga dándole con todo. Y les adelanto, amigos, en todo Deporte Noticias, acá ya en la comunidad de El Marsella o en el paso por El Marsella, más bien, estamos a tan solo un kilómetro de línea de meta, es decir, tan solo le restarán mil metros a Mario Navarro, el del Cantón de Pérez Celedón que continúa pues incólume, continúa pues con el objetivo intacto respecto a lo que se trazó, viene aumentando precisamente por ahí lo que es la, lo hablamos de la cadencia en el ciclismo, vamos para 45 kilómetros por hora, sabe que tiene que darle con todo para en este caso venir a pues conseguir lo que es el objetivo principal, lo que es la consecución de ese título acá en casa. Ya veremos en la comparación respecto a los tiempos que logren pues realizar la totalidad de los competidores en esta prueba de infantil masculino, 23 competidores quienes aparecen en la lista que nos han entregado en la Federación Costarricense de Ciclismo. Por lo pronto, bueno, restarán 500 metros ya para que Mario con el 101, con pues ese distintivo, ese verde distintivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón logre finalizar la prueba de contrarreloj individual y al igual que lo decíamos hace un momento, bueno, también estaremos en los Juegos Deportivos Nacionales allá en lo que es la cálida comunidad de Tucurrí que estaremos junto a Mario y junto también a los 25 ciclistas que el Cantón de Pérez Celedón logró clasificar a las justas deportivas. Esto, bueno, un ensayo si se quiere 5 estrellas con el debido respeto que tiene el Campeonato Nacional porque va a ser prácticamente los mismos adversarios, los mismos rivales que van a tener entonces en las justas deportivas. A escasos 25 metros para la conclusión de lo que es la contrarreloj individual le da con todo ahí al final Mario Navarro. No, me ganó, me ganaron pero aún queda mañana para buscar el gane de no, de si salió más fuerte que yo, yo he estado toda esta semana muy enfermo y no he estado entrenando mucho va a haber mañana qué, yo siento que mañana se me puede dar. Pues hemos estado preparando para juegos también para eso pero no se nos dio la crono vamos a ver qué sucede en juegos a mí se me va mejor subiendo que en los planos. Bueno, muchas gracias primero que todo quiero agradecerle a Dios que es el que siempre me da las fuerzas para terminar cada carrera hice una carrera muy fuerte demasiado calor no estoy acostumbrado a eso ya que allá en Paraíso hace mucho frío pero gracias a Dios sí, le di duro y pude sacar el gane había muchos columpios y eso me jodía porque iba a una velocidad y bajaba a otra y mucho desnivel había ¡Gracias!